La Lama Mujer Se quiebra el alma No veo con claridad Pero lo veo todo Es mi debilidad No oír los susurros de demonios Que me quieren despertar No pierda el paso firme No digo adiós porque quiera Lo dice este amor Late lento y se entierra Hey, no te asustes Sé que aturaré Salen a lo hendido El tiempo abre los caminos Las caricias y las palabras No hablarás No hablarás Resuelto al vacío En mi lugar Duele la humanidad Donde olvido los aromas No queda nada más que este camino Y en la tierra Duele la humanidad Otros caminos Me esperan No queda nada más No queda nada más No digo adiós No digo adiós Porque quieras Lo dice este amor Late lento y se entierra Las caricias y las palabras Las caricias y las palabras No hablarás Las suelto al vacío En mi ruta No queda nada más No queda nada más No queda nada más No queda nada más Gracias por ver el video.